Final de la primera vez en Turenita se medían nueva alianza contra el Real Mandril B ahí están las chicas en el sorteo y se venía el partido en el club italiano en Caballito donde el Mandril B buscaba quedarse justamente con la primera vez lo mismo nueva alianza pero claro, hoy un campeón el Real Mandril porque también jugó la final de la primera A en la que perdió contra Duendes la chance para la capitana, para el Mandril el primer remate que pegaba en el travesaño ahora el intento de nueva alianza disparó desde lejos de Jaime Chávez atacaba el Mandril con Milagro Vilar ahí va la número 8 la infracción la cámara se quedaba con ella tiro libre uy que bombazo, tremendo bombazo tremendo bombazo de Marianela Méndez cuánta potencia en ese disparo la pelota pasó cerquita y ahora la chance otra vez para Méndez muy bien por Blanca Vareiro atacaba el Mandril Lara Tapia la pelota le quedaba para definir a Graciela Kaldek y se quedaba con el balón Blanquita Vareiro media vuelta, remate de Iris Funes pero no podía convertir y ya nos vamos al segundo tiempo el disparo y Vareiro se quedaba con el balón otra más ahora para nueva alianza en los pies de Clementina Bento 0 a 0 cerrado el partido parejo no podían romper con el marcador Méndez que disparaba otra más para el Mandril que atacaba que quería y que llegaba de esta manera a través de Graciela Kaldek al primer tanto del partido costó costó pero lo obtuvo el Mandril cerca del final la número 23 ponía el 1 a 0 por eso la alegría del Real Mandril sacaba y remataba el conjunto de nueva alianza pero fue final en la última agónico triunfo del Mandril que se consideró campeón de la primera vez bueno partido trabadísimo gol de película contame qué sensaciones tenés qué significa bueno haber salido campeona de este torneo no sé no tengo muchas emociones no lo puedo creer o sea soñás con con hacer un gol y ganar el campeonato toda tu vida pero de ahí a que se dé es complicado estuve afuera un rato en el segundo tiempo le dije al ET déjame entrar quedan dos minutos nada entré con toda la confianza y bueno justo estuve donde me cayó la pelota la patié entró la verdad que es un sueño y poder darle la copa al Mandril un equipo que amo estoy acá desde hace tres años y nada estoy feliz feliz porque este equipo se lo merece pasó por muchas muchas cosas buenas muchas cosas malas y creo que el laburo de todo eso hoy se notó en la cancha somos un equipo que siempre va para adelante la garra bandril siempre sale cuando más se la necesita y bueno se la dedico a nada a mis compañeras a la hinchada a las chicas que estuvieron en la cancha a las chicas que se lesionaron durante este campeonato que no pudieran estar a Ivo nuestra querida Ivo que se fue a Noruega hoy que bueno la vamos a extrañar y nada que horario para llegar carna huelpa son los que vinieron a compartir la tarde y ver los partidos con nosotros muchas gracias la delantera con mentira de la arquera Romina Cañete un fuerte aplauso para la nueva ley roda pero vamos a partir 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 vamos a partir